Alguien voló hacia el nido del cuco. Así que esta es la última ubicación conocida de Buzz. Sí, vino al jardín botánico antes de la hora de la cena y no tenemos noticias suyas desde entonces. Esta gran mancha con forma de buzz que hay en la pared sugiere que estuvo aquí. Ahora hay que descubrir lo que ha pasado. Espero que lo encontremos, inspector. Lo haremos, Dudley. Porque Patricia se niega a servir la cena hasta que aparezca. Lo único que le importa es comer. Vale, vamos a ver qué tenemos. Tenemos, podemos preguntar a la gente Dudley, un aerosol, el graffiti, un gnomo, banco, flores. Podemos ir hacia la derecha, hacia la izquierda y entrar. Bueno, pone casa botánica. Es un jardín botánico realmente. Aunque hay que reconocer que el parecido lo ha clavado. Está hecho un artista. Fue un accidente. Todas las grandes obras de arte son accidentales. ¿Qué? ¿Están diciendo que Dalí, Leguin, Prince, Shirley, hasta Da Vinci, que todas sus obras fueron accidentales? Pues entonces tráigame a cualquiera de esos que pueda explicar lo que intentaba hacer. No puede, así que caso cerrado, su señoría. A ver, tenemos el aerosol. Una lata de pintura azul de Buzz que ha explotado. Estaría aquí haciendo el gamberro, seguro. Buena, una lata de pintura de alguien que ha explotado, de alguien. Dudley, ¿quieres que encuentre a Buzz o no? Mi cliente se acoge al Mambo Number Five. ¿Te refieres a la quinta, a la quinta enmienda? Estoy bastante seguro de que Blue lo clavó a la primera con esa canción. ¿El graffiti? ¿Será que estaba haciendo un graffiti en la pared cuando le explotó el bote? Le dije que no compro era lo más barato. Y también que no pintara edificios, lo cual, a juzgar por su expresión, deduzco que es ilegal. Vale, no puedo recoger... El bote. A ver, el gnomo. Gnomo gusta verte en un sitio como este, jovencito. Me asombra que no hayamos usado ya ese chiste. Vale, nos llevamos el gnomo de jardín. No es momento para descansar, infector. Y las flores. La Venus atrapa humanos es responsable de 11 muertes al año en estos jardines. Dudley, quizá debería dar un paso atrás. A ver el gnomo. Gnomos que no ven ni oyen. No, para eso necesitaría dos. Ah, como esos que se tapan la boca y los ojos con las manos. Eso es. Sería una buena referencia si tuviéramos los gnomos apropiados. Maldito gnomo equivocado. Seguro que si discurrimos un poco se nos ocurre algo apropiado. Es posible. Si este no fuera el gnomo equivocado. Maldito gnomo equivocado. A ver, si nos vamos hacia la derecha. Es una ruta de senderismo. Sendero de atrás. Al puerto. Y unos banderines. Vale, es que ya estamos dentro del jardín botánico. Yo creía que esto era la entrada a los jardines botánicos. Ya estamos dentro. Y por esto, eso. Esto se llama casa botánica. ¿Necesita esto? ¿Qué? Esto es una prueba de la escena del crimen. No se la puede llevar sin más. Y va a llevarlo al laboratorio para que lo analice. Así, estupendo. Así me ahorro el papeleo. Sí, sí, sí. Vale, me he llevado un montón de banderines. Basura. Las manos quietas. Tengo que examinar esos botes para sacar muestras de ADN. ¿Por qué ADN y no huellas dactilares? Las huellas dactilares no son probadas. No puedo probarlas. Y tampoco tengo kit. Una señal que dice prohibido llevarse banderines. Muy tarde. Si no fuera un agente de la ley, como yo, le metería en la cárcel de plantas por eso. Eso no existe. ¿Que no? Siga dándome problemas y ya lo veremos. Una placa. Patos espugios. Otro sistema eléctrico caído. La basura. Ah, ya lo hemos visto. Pues vamos a hablar con el encargado de mantenimiento. A ver. Ah, compañeros de la ley y el orden. No se preocupen. Tengo esta escena del crimen bajo control. Escena del crimen. Unos granujas han ensuciado el parque. Probablemente fuera una fiesta de cumpleaños o de compromiso. O lo mismo celebraban su primer sacrificio. En cualquier caso, no recogieron antes de irse. Cuando les pille, se van a enterar de lo que es bueno. Le debe gustar mucho su trabajo. Casi demasiado. ¿Compañeros? Sí. Ustedes son policías y yo guardia forestal. Prácticamente es lo mismo. Sí. Es exactamente igual. Supongo que es algo parecido. Al menos aquí en el parque. Si acaso, en el parque tengo más autoridad que ustedes. Aquí soy juez, jurado y verdugo. ¿Verdugo? No sé si eso es así. ¿Quieres retarme y descubrirlo? ¿Cuánto tiempo lleva en el cuerpo? Estaba destinado para este trabajo. En el colegio fui vigilante de pasillo. Me pusieron algunas quejas que hicieron que me rechazaran en la policía, el ejército y en algunas bandas violentas. Pero luego encontré este puesto. Necesitaban a alguien sobre el terreno. Así que ni siquiera pidieron ver mi currículum. Referencias o antecedentes. Yo entré en la policía en condiciones igual de laxas. 10-4. Vale, ¿puedo ir a la puerta? No. Yo antes dije el puerto, pero es a la puerta. A la puerta del... De los jardines botánicos. Un sendero... Por la puerta de atrás. Tenemos aquí... Eso parece la gorra de bus. No lo parece. Lo es. Está fuera de nuestro alcance, pero al menos vamos por buen camino. Si quiere puedo trepar. Luego salto ágilmente hacia el árbol y trepo de nuevo. Sí, pero como yo no puedo, cosas que ya... Pero yo no puedo, cosas que ya sabías, vale. Si lo sabías, sí. Tenemos que encontrar otra forma. ¿Otra forma implicaría que va a cuidar más de su salud y ponerse en forma? No. Si puedo encontrar una judía mágica o un camión para empotrarlo en este edificio, no lo haría. Vale, trepar por el árbol... No va a poder, ¿no? Este árbol parece elevarse hasta el tejado. Ojalá tuviéramos alguna forma de subirnos en él. Los banderines no... No creo que tengan nada que ver, ¿no? Aunque lograra subirlo ahí arriba, no hay ningún anclaje para mantenerlo en el sitio. Estas flores no están tapando un cadáver, por favor. Dejen de desenterrarla. No se puede seguir por aquí. Así que volvemos. Vamos a ver... Ah, la puerta no se podía ir. Pues nada, en cuanto encontremos algo para subir al árbol... Iremos a buscar la gorra. Hacia la derecha. No mire esas flores. En realidad son ardillas en protección de testigos. Respiraré en el oscuro. Está demasiado oscuro como para distinguir algo. Lo único que veo es algo que lanza chispas azules. La idea es asombrosamente mala. Una escalera hacia el tejado. No la alcanzo. Vale. Hace falta algo. Pues vamos a entrar dentro de la casa botánica. Parece que no hay electricidad, así que las puertas automáticas no funcionan. Por eso lanza chispas. La gente que tiene casas de cristal no deberían lanzar piedra. Eso es lógico, sí. Pero yo no vivo en una, así que puedo. Primero vamos a ver si podemos conseguir que la puerta de adelante funcione. Si no es así, tienes permiso. Nunca he querido que fracasemos tanto como ahora. Vale. Algo me tiene que faltar. Te encantaría verme intentar eso, ¿verdad? Y lanzarle... A ver. Lanzarle el gnomo a la gorra. No, no se puede. Vamos a hablar con el encargado a ver si... No, no hay nada nuevo. No, no hay nada nuevo. O me ha faltado examinar algo. Hay algo que no estoy usando. Aparte no puedo ir. Si le atamos esto al cuello es bastante siniestro. Mejor que lo atamos a los pies. Ahora tenemos un gancho. Que sigue siendo bastante desagradable. Vale, el gancho puede servir. O para subir aquí, que no creo. Pues esto deberíamos de poder trepar al árbol y luego al tejado. Ah, pues las dos cosas. Yo creía que sería mejor para bajar la escalera. Pero no. Pues vamos al tejado. Ah, mira, ¿dónde está Buzz? Ayuda. Un pitufo. Mátelo. Dudley. Es Buzz. Deberíamos darle al menos una pequeña tunda para asegurarnos. Vale, tenemos una linterna. Ah, la escalera será para bajar. Una linterna. Supongo que la usabas para iluminar tu grafiti nocturno, ¿verdad? Esto lo usaba para ayudar a las ancianitas a cruzar la calle. No me mientas. Te hemos cogido con las manos en la pintura. Uf, lo mismo me largo a emprender una vida nueva con esta ave. Al menos ella no hace chistes malos. Vale, tengo la luz que seguramente servirá para iluminar la rejilla que está abajo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues estaba lo mío aplicando un inocente spray a una pared cuando uno de mis botes explotó. Creo que la explosión asustó a mamá ave y la hizo tirar el huevo del nido. Cuando bajó por el huevo me vio de azul y me confundió con su cría. Llevo aquí atrapado desde entonces. Mmm, supongo que si encontramos a su cría de verdad a lo mejor logramos dar el cambiazo. ¿A lo mejor? Uf, ¿qué estabas pintando en la pared? Algo que tal vez no apoya a la poli al 100%. Lo que yo pensaba. Así que sí, a lo mejor. Pues nada, creo que... ¿Qué es? Este tamaño, el resplandor azul, el zumbido eléctrico, creo que es un ave de trueno. Un dodo, creo que es un dodo. Pues nada, tenemos que encontrar la cría del ave de trueno y dar el cambiazo. A ver, ahora sí puedo recoger. Sí, ahora sí puedo subir y recoger la gorra. Vale, y ahora sí que podré iluminar el respiradero. Vamos a ver qué hay ahí abajo. Yo me encargo. Venga ya, usted siempre está usando cosas con otras cosas. Yo también quiero. Dudley, esto es un asunto policial serio. Suelta. Solo quiero darle al interruptor. Sus reaquíticos bracitos no pueden evitar que le dé a la linterna. Se ha caído dentro, ¿no? La linterna. Ups. Ups. No ha sido culpa mía. ¿A quién se le ocurre dármelo a mí? Es verdad, ¿a quién se le ocurre? Bueno, al menos se ha encendido y está iluminando parte del respiradero. Vamos a comprobarlo. Los respiraderos llevan a una sala subterránea. Resulta que lo que lanza chispas azules es la cría del ave desaparecida. Bien. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Bien, sin preguntas, sea lo que sea lo que vas a decir, voy a tener preguntas. Vale, pues hacer una pregunta. Trato hecho, trato hecho. Conozco a un tipo que tiene un lanzacohetes. Podríamos reventarlos todos para llegar. Un lanzacohetes. Tengo demasiadas preguntas. Puedes hacer una. ¿Cuál hago? Vale, vale. Tengo que saber cómo es que tu amigo tiene un lanzacohetes. A ver, tiene dos aficiones. Los videojuegos de combate en arena. Y el salto de altura. Lo primero se le da bien y lo segundo mal. Y en un momento dado le pasó lo de la bombilla. No es que se le encendiera, sino que reventó. Él dio un salto del susto y como es lógico pensó, necesito un lanzacohetes. Eso no tiene sentido. Eso me plantea más preguntas de las que responde. Bueno, responde a una. La de la que podía hacer. Y por ahora, menos preguntar y más encontrar, por favor. Seguro que pasa de lo del lanzacohetes. Reventaríamos al ave también. También llegaremos a ella. Así que en realidad es cuestión de prioridades. Lo único que tengo es la gorra ahora. Ah, se ha ido. Guantes usados. El encargado de mantenimiento se ha dejado los guantes de jardinería. Están un poco ajados, pero aún les queda vida útil. No se emocione, Pixar. Son guantes. Nunca han tenido vida. Vale, guantes de goma. Son de goma. Para la electricidad, quizás. Si los uso... Esa idea es asombrosamente mala. Pues no. ¿Puedo bajar por aquí? Vamos a descolgar esta escalera para tener una forma más sencilla de subir y bajar. Pues ya está. Y los guantes con el respiradero. Ahora puedo ir a la entrada. Jenny y Tyrese. Tenemos un generador y una caja de distribución. La puerta no creo que me deje salir, ¿no? Sí, sí. Tenemos folletos, Jamie. Vamos a hablar con Jamie. ¿La ha visto? ¿El qué? Pues la bestia. ¿Hay un puesto de información en el jardín botánico? Ah, están por toda la ciudad. Tengo una red de túneles que los comunican para poder proporcionar información allí donde haga falta. Realizar un túnel evitando el puente topo fue complicado, pero todo trabajo tiene sus dificultades. ¿Una red de túneles? ¿Una red de túneles? ¿Eso es legal? No tan ilegal como la ignorancia. No diga eso, que asustará a Dudley, la ignorancia no es ilegal. Pues debería serlo. Excavar esos túneles fue como un arresto ciudadano a la estupidez. En Twin Lakes no reconocemos los arrestos ciudadanos. Como que casi ni reconocemos los arrestos policiales. ¿El pueblo topo? Lo siento, tendría que estar en uno de los puestos de información subterráneos para hablar de eso. ¿Qué decía de una bestia? Uy, seguramente piense que estoy chalupa, pero hay criaturas extrañas en todo Twin Lakes. Mucha gente, yo, dice, también a mí, haber visto un bicho enorme volar por el parque. Porque sería apropiado suponer que tiene alas, aunque es igual de apropiado suponer que no las tiene. Es tan grande como es y cabría imaginar que va llevando un coche, un elefante o un famoso de la zona. Dicen, digo, que dispara relámpagos por unos apéndices y que vive en los terrenos próximos a lo que sea que coma, probablemente niño. Hágase un favor y no se acerque. ¿Por qué no va mejor al zoológico o a los jardines colgantes? Son mucho más seguros. Creo que no tenemos nada de eso. Por eso son más seguros, sí. ¿Qué puede decirme sobre los jardines en sí? Sobre los jardines, pues... Bueno, supongo que son verdes, ¿no? Probablemente tengan algún tipo de instalaciones acuáticas. También imagino que cuentan con personal. Pero diría que únicamente son dos tercios de lo que haría falta para gestionar este sitio. No he entrado nunca, ¿verdad? Mi principal tarea es evitar que entre nadie. Entre ellos sería hipócrita por mi parte. Teniendo en cuenta los ingresos por turismo de la ciudad, se le da muy bien su trabajo. Espero que quiera decir adiós en el sentido de adiós me marcho ya de estos terribles jardines. Y no como adiós me marcho de esta conversación sodemente. Uno de esos sí. Vale, pero tenemos folletos. Tú y Lex ven por los píxeles y quédate porque estás atrapado. Esto no parece una publicidad demasiado buena para la zona. Es posible. Pero cuando lo hayas leído, ya es demasiado tarde. No me puedo llevar ningún folleto. La conversación con Jamie no ha servido de nada. ¿Por qué hay una pelota de vivo en el coche? Ah, es del trabajo. ¿Qué caso estamos investigando que tenga que ver con una pelota de béisbol? No, me refiero a trabajo de verdad. Trabajo en los lobos de sangre. Es la temporada de béisbol. Y nunca se sabe cuándo voy a tener que lanzarle una pelota a un crío para poner a prueba sus reflejos. Lo cual me recuerda que tenemos que pasar por casa de Devon cuando volvamos. Vale, ¿tendremos que romper el cristal de la casa botánica con la pelota? Vale, vamos a hablar con uno de estos... bueno, con los dos. Vale, intentémoslo de nuevo. Uf, pero es que hay muchos interruptores. Eligir cuál vamos a accionar no es trabajo mío. Claro que es trabajo tuyo, y literalmente además. Eres la operadora de generadores municipal. ¿Está burlando? Mira, prefiero no saberlo, inspector. ¿Podría ayudarnos con esto? ¿Qué tengo que hacer? Solo tiene que intentar hacer que vuelva a haber electricidad en los jardines botánicos. Lo mismo está pensando algo en plan... ¿Por qué me lo piden a mí? Pero es que nos hemos quedado sin ideas. Quizá venga bien una perspectiva nueva. Ah, bueno, vale. Vale, le voy a tener que decir... Darle órdenes... Hasta encenderlo, pero no sé cómo. A ver, probemos el verde. Esto no es bueno. Si la ciudad pierde su suministro eléctrico, se producirá un grave riesgo para la salud y la seguridad. Inspector, a lo mejor puedo intentar lograr que esta máquina funcione de nuevo. Pero le pido por favor que esta vez no tropiece con nada. Un momento, ¿me puedo librar de esos dos si corto la corriente de toda la ciudad? ¿Ha dicho algo, inspector? No. Eh... Vale, algo me dice... Que así no voy a... No, así no voy a conseguir nada. Vale, voy a la rosaleda. Tenemos una fuente, una veleta. Una pesada barra metálica con forma de cuervo. Para mí que es una palanqueta. Dudley, ¿puedes derribar ese cuervo de la fuente, por favor? ¿Gana algún premio si le doy? Si quieres, puedo decir... Así en plan jazzístico. Vale. Pues no, la pelota era para arrancar la veleta. Ha sido justo como quería. Tenemos una veleta que es una palanqueta, ¿vale? Una escotilla. Rosas. Lo que llamamos rosa olería tan dulcemente con cualquier otro nombre. Puede que lo oliera igual, pero ¿a quién le gustaría que le regalaran un ramo de fulgencios? Esta escotilla va bajo tierra. Quizá nos lleve a donde queremos ir, pero está atascada la palanqueta. Vamos a abrir esto. Ya está, la tenemos. Estoy razonablemente seguro de que la cantarilla no tendría que estar así de inundada. Vale. Esto parece la toma de energía de la fuente de arriba. Y tenemos una válvula. Menos mal que no tiene el juego puesto en inglés, porque eso se quedaría con un 30% de su ganancia. ¿Y qué uso? ¿Los guantes de goma con la caja? No. ¿Por qué está tan alto el nivel del agua? Ni idea. No me puedo mover a izquierda ni a derecha tampoco. No puedo usar la caja de distribución ni la válvula. ¿Y la fuente? La fuente está seca. Me pregunto por qué no echa agua. ¿Será que le cuesta echar un chorro mientras la mija? Vale. Quizá tengamos que librarnos de estos dos de alguna manera. Based on en cuenta. ¿Por qué quieras ver? Vale, no he hablado con Tairis, así que vamos a probar No tiene sentido, nada de lo que probamos le devuelve la energía al parque Entonces, ¿podemos recoger y volver a casa temprano? Vale, vamos a probar Reinícialos todos Como no hay animaciones, voy a decir, muecan los ojos en blanco Vale, 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 el fondo, amarillo Verde Va Ahí está No soy ninguna experta en general Eso es exactamente lo que eres Empiezo a pensar que deberíamos dejar de accionar interruptores Y ya está, se ha ido Ahora tenemos Una caja de distribución y el generador Me gusta, es muy potente Podría resultar útil coger el extremo de este cable A lo mejor queremos darle electricidad a algo Vale No llevamos el cable eléctrico Y hay que enchufarlo aquí Si damos energía a la fuente con el generador de arriba Podemos drenar la zona Ha funcionado Vamos a bajar de esta escalera Estamos colgando de una escalera No me había dado ni cuenta Vale, a ver que tenemos Tenemos el desagüe Una rejilla Una puerta metálica grande Está bien Y El desagüe parece El lugar de donde saca el agua a la fuente Agua de alcantarilla Sigue pensando que huele dulcemente Pues no Vale, veamos que hay Tras la puerta número uno Solo hay una puerta Parece que el ave se cayó En la planta de tratamiento de agua Y lo cortocircuito todo Al menos hemos interrumpido La conexión entre el depósito Y el generador Tras haber drenado el agua Veamos, vale Hay un botón de reinicio Vamos a probarlo Parece que ha funcionado Todo lo de los jardines Debería de funcionar de nuevo Vale, pero si tenemos el ave aquí ¿Cómo lo sacamos ahora? El ave desaparecida Tenemos que sacarla de ahí Pero me electrocutaré Si no tengo algún tipo de protección Vale, los guantes de goma Es un ave No lleva cosas humanas A diferencia de mí Que soy un chico Completamente humano La forma en la que he dicho eso Me hace sospechar Se puede usar con él Debería arreglarlos Antes de ponérmelo Un par de guantes de goma rotos No me había dado cuenta Pensé que estaban usados En el sentido de que Ya se los había puesto a alguien Eso es mucho peor Hay que arreglar Los guantes de goma Vale Al menos por ahora Yo creo Que tenemos que irnos Al menos ya tenemos La electricidad funcionando Deberíamos poder Entrar En la casa botánica Ahora que vuelve a haber electricidad Estas puertas funcionan de nuevo Vamos a ver Macetas ¿Deberíamos clausurar este sitio? ¿Por qué? Un invernadero lleno de macetas Creo recordar Haber oído a la jefa Mencionar algo sobre esto Bótate agua Un par de viejas Bótate agua Me vendrían bien Para no mojarme los pies ¿Y los míos qué? Podemos ponernos Uno cada uno A ir a la patacoja Y una regadera Por fin Un baño Dudley, ¿no? Pero llevo mucho tiempo aguantándome Ay, se va a mear en la regadera Una papelera De niño me metía en esas cosas Y hacía como que era un androide Un androide de lo más apestoso El fantasma de Charles Dickens Habita en esta planta Bueno Sé que eso no es verdad Oiga, inspector Lo pone en la placa Claro que es verdad Si lo dice la placa Es cierto A las palmeras Planta obvia Una planta de aspecto Enérgico Con venas Que aparecen Pequeños relámpagos Cinta Algo de cinta americana Ajá Para arreglar los guantes Que cubre una especie de grieta Me vendría bien Así que solo tengo que Quitarla con cuidado Vale Ahora uso la cinta Y los guantes Esta cinta tapará Los agujeros de los guantes Listo Como nuevos Tan como nuevos Como la bolsa de deporte Que me regaló por navidad Oye Oye Me la puse Mucho amor A su restauración Y mucha cinta americana También Vale Guantes de goma Arreglados Un agujerito inofensivo Y nada más Cada una de esas flores Es un secreto Que alguien le susurró A un árbol Alguna vez Si te las comes Lo sabrás Pues vamos a volver Al pájaro Y vamos a usar los guantes Con el pájaro O con el Inspector Evitarán que me electrobute Creo que también Debería aislarme los pies Para evitar Ser la carne De un emparedado De circuito Avesuelo Usando la pota de agua Esta pota Me aislarán Los pies Y evitarán hacer Circuito ¿Será? Sí Circuito Entre el suelo Vale Creo que ya voy Lo suficientemente Aislado Como para coger Ese ave Creo que ya voy Lo suficientemente Protegido Como para pescar A esa señorita Inspector Los pájaros No se pescan Vale Voy a intentar Darle el cambiazo Ahora Aquí tienes Mamá ave Parece que no quiere Recuperar su cría Esa cría Es menos azul Que su otro polluelo O sea O yo ¿Será que la cría Está apagada Después de estar en el agua? Podría ser Vamos a buscar comida Que nos sirva Para recargar Las pilas Tenemos una ave enferma Le han puesto Un Un termómetro Y una bufanda Si esta es la gorra de Buzz ¿No la lleva puesta? Creo que la lleva puesta Buscar comida ¿Y pintarlo no nos vale? Sé que la cría No es lo bastante azul Pero no creo que la solución Sea hacer trampas Bueno Por intentarlo Comida Comida ¿Qué podrá comer este bicho? Ay mira El encargado otra vez Vamos a hablar con él Disculpe Necesitamos encontrar Unas plantas Que Hipotéticamente hablando Proporciona energía A un ave de trueno ¿Qué hipótesis tan extraña? ¿Tiene algo que ver Con el ave de trueno De verdad Que anida aquí Todos los años? Esto... En fin Normalmente diría Que lo que buscan Son las hojas De las Macodes Petola Es la razón Por la que vienen aquí Para recargar Tenemos la mayor colección De toda Norteamérica Ni idea de por qué Pero menos mal Que es una cuestión Hipotética Porque algún granuja Se ha colado aquí dentro Y ha quitado Mi cinta de carga Seguro que no lo ha hecho Con mala intención ¿Qué tiene que ver La intención? Han dejado Entrar bichos Que se están comiendo Mis plantas A toda velocidad Voy a tardar Una eternidad En desinfectar Todo esto ¿Y si le echamos Una mano? Buena idea Cojan esas tijeras Y quiten Las partes Que están infectadas De bichos Así podré Dedicarme A buscar Huellas dactilares Me compré Un kit Después de que Me lo sugiriera Gracias Vale Tenemos unas tijeras Vale Esa es la planta Que necesitan comerse Las aves Supongo que Estos relampaguitos De las hojas Eran una pista ¿Verdad? Un poco obvia Pero da igual Vamos a cortar Cortemos la planta Vale Vamos a quitar Esos bichos Y a conseguir Un poco de comida Para aves Aquí estamos A ver ¿Qué tenemos que hacer? Vaya Esta planta Está a rebozar De bichejos ¿Verdad? Vamos a usar Algo de cordel Para proteger Las flores Listo Ya hemos dividido La planta Ahora hay que ajustar Las líneas Para separar Los bichos De las flores Dudley Tienes que llevar La cuenta De cuánta Parte de la planta Está infectada Y de cuánta Segura Uff Prestar atención Mi punto fuerte Genial Cuando la zona En la que las plantas Estén a salvo Sea mayor Que la zona Con bichos Podemos cortar Las hojas Infestadas Salvaremos la planta Y conseguiremos comida Para nuestra Hambrienta amiguita Con unos buenos cortes Vale A ver Es que no sé Lo que tengo que hacer Tengo que aislar Esta estaría a salvo Y es la única Que está a salvo Y ahora Esta Y esta Estaban a salvo Vale Ya tenemos Una Dos Tres Cuatro Uy Me falta Me falta una Ya No 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 ¿Por qué No ha cambiado Nada? Se supone Que ahora Tengo dos plantas A salvo Tres Cuatro Cinco Están todas A salvo No entiendo Ah Pues A mí me parecía Lo mismo Listo Hemos quitado Hemos quitado Hemos quitado los bichos Y dejado la mayor parte De la planta Ah bueno Es la planta No son las flores Lo que había que salvar La planta en conjunto O sea El mayor número De celdas posible Hemos dejado Hemos dejado la mayor parte De la planta El ave le bastará Con estas hojas Tenemos hojas Mordisqueadas Se la vamos a dar Al ave enferma Vale Hora de Papear Avecilla Con esto Recuperarás Toda tu energía pajaril Mírala Es como si su experiencia Cercana a la muerte Le hubiera Abierto mucho El apetito Ave sana Vamos a probar Vamos a ver Está confundida Piensa que tiene Que tiene a su cría Si queremos Intercambiar esta ave Por Buzz Tenemos que disfrazarla Para que no se parezca A él Con el gorro Esto podría disfrazar Mejor el ave Como Buzz Para que el cambia Eso resulte más fácil Vale Intentémoslo de nuevo Funciona rápido Dudley Saca a Buzz Mientras esté distraída Pero está cubierta De caca de ave Por favor Vale, vale Salgamos de aquí Antes de que cambie De opinión Si, por fin Tenemos que volver A nuestro caso Dudley El caso era Encontrar a Buzz Bueno Ya estás en casa Buzz Más te vale Entrar y lavarte Un momento Buzz Aldrin Ludley Se llama Buzz Aldrin Como dejes Una sola huella azul En esta casa Pero mamá ¿Qué quieres que haga? Vosotros que sois muy listos ¿Qué tal si combináis Esto con el grifo Del jardín trocero? Ha recibido Manguera potente Caso cerrado Uf, qué rápido Qué caso más cortito Trato跳 Trato 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 Gracias por ver el video.